No es poca solo una parte Tómame como me doy Ente vital como soy No vayas a equivocarte Soy sinceramente tuyo Pero no quiero mi amor Ir por tu vida de visita Vestido para la ocasión Preferiría con el tiempo Reconocerme sin rumbo Y cuéntale a tu corazón Existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tienes remedio Y de prudente y de camuflado Eternamente por allí Ni por estar junto a ti Ni por estar junto a ti Ni para ir a ningún lado No me pidas que lo piense En voz alta por mi bien Ni que me suba un tabonete Si quieres Si quieres Probaré a crecer Es insufrible ver que lloras Y yo no tengo Y yo no tengo Nada que hacer Y cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Del derecho y del revés Cada uno es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tienes remedio La verdad La verdad